¡Hola! ¿Qué tal? Aquí estamos, amigos televidentes, iniciando su entrada deportiva en la cancha a través de TVO de Canal 2. Como siempre, bien acompañado con William Silva, que también saluda a esa afición holense. William, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? En este miércoles, para compartir la mitad de semana con buena información, y arrancamos inmediatamente porque tenemos mucho material para compartir con ustedes. Estaremos, como siempre, amigos televidentes, con abundante, abundante información deportiva al estilo de En la Cancha TV, aquí en TVO de Canal 2. En homenaje al tiempo, William Silva, vamos evacuando rápidamente lo que es el desarrollo de la temática deportiva. Vamos con imágenes. Hoy estuvimos en la mañana en el complejo deportivo Euclides Palacios. Esto queda, pues, en el kilómetro 3, en la vía pazonal, observando la práctica del cuadro de Orense Sporting Club, que se alista, se prepara para su partido frente a Norteamérica este viernes a las 20 horas aquí en el Estadio 9 de Mayo. Vamos, entonces, con todas las prácticas que se realizaron durante el transcurso de la mañana. Ahí están los camaraman haciendo su trabajo. ¿Se da cuenta, señor Ricardo? Y lo felicito, estimado William Silva. Usted es multifacético, ¿no? Pero mire, mire. Reportero, camaraman. Bueno, sí. Usted es polifuncional. Muy fuerte los entrenamientos durante el transcurso de esta semana. Algo como lo que también hacen los equipos en el transcurso del inicio de la semana, hacer trabajos preparatorios para lo que es el compromiso. Un punto fundamental que dijo el profesor en sus notas, que ya vendrá a continuación, es que se practicó mucho lanzamientos al arco, como lo estamos viendo a continuación. Claro, fue evidente, pues, la falencia, amigos televidentes en Cuenca, del poder de conversión, ¿no? Uno de los males endémicos que agobia al balompiorense, pues, en estos tramos finales, tanto para Fuerza Amarilla como para Lorense. Le decía a los amigos televidentes, conversaba, pues, con un hincha hoy en la tarde, que uno de los torneos más difíciles del fútbol ecuatoriano es precisamente la segunda categoría. ¿Sabe cuántos equipos inician, William? Amigos televidentes, como 400 o 500 equipos luchan. Se inicia, pues, en cada una de las provincias su torneo de segunda categoría buscando solamente dos cupos para llegar al fútbol profesional. O sea, definitivamente es algo complicado cuando luego ellos quedan solamente dos por provincia y luego hay que luchar para llegar, como usted lo dice, a esos dos cupos que todos están ansiosos. El año anterior tuvimos ese gusto de tenerlo por lo menos a los dos equipos allá en la parte final y casualmente este equipo de Lorense Sporting Club que se nos quedó ahí en la última fecha. Pero ahora el compromiso es de comenzar nuevamente a cabalgar en la misma onda con un cuerpo técnico que está bien dirigido a esa opción, una dirigencia también que está trabajando arduamente también para mantener esta plantilla y en los trabajos casualmente individualizados de cada uno de los jugadores, colectivamente hoy hicieron una pequeña práctica futbolística en la cual analizaremos también lo que creo que podría ser la probable alineación, Carlos, para este próximo compromiso. Ya están definidas, amigas televidentes, el precio de las entradas. El viernes a las 20 horas la tribuna tendrá un valor simbólico de 4 dólares, tribuna y palco, unificadas, y la popular, amigas televidentes, 2 dólares. Precios económicos para que la afición orense acuda a observar el torneo de segunda categoría donde Lorense Sporting Club busca por tercera vez consecutiva llegar al fútbol profesional. Una misión un poco difícil que se le ha puesto a Lorense. Y no complicada, pero no complicada. No digo que se le ha puesto difícil porque con esta sería la tercera vez consecutiva que va en la puja, en la pelea, en la mentalidad de llegar al fútbol en la primera categoría serie B. Utilicemos el término, complicada sí, pero no imposible. Ese es el término que tenían que utilizar. No imposible, ya lo pudieron, pero le faltó poquito el año anterior. Más o menos cómo trabajó este día el equipo, aunque con una variante que se efectuó durante el transcurso de la jornada, con la variante que se dio también en el primer partido contra Tecnic Club. En el arco nazareno, marcando la derecha, Mera, García y Blasio, los dos centrales, junto a Dmitri Torres por el costado izquierdo. Los dos volantes de marca, Vascones y Gaona. Los de equilibrio son Dennis Hurtado, está Morales, él normalmente era media punta, ahora trabaja como volante ya en ofensiva. Batioja y Perlaza, ese fue el equipo que utilizó el día de hoy. Pero hay una variante que está siendo utilizada. Va el potrillo Muñoz y no a Perlaza, y lo que se practicó este día, porque por ahí lo vimos con una pequeña molestia, parece que lo que vimos en la parte final, pero más o menos ese es el bosquejo de un equipo que trabajará el próximo día, viernes, en condición de local, 20 horas aquí en el 9 de mayo. Es lo mejor que tiene el profesor Armas, ¿no? Sí. Lo mejor, pues, en lo que respecta a los televidentes, a su andamiaje, tanto físico como técnico. Un detalle muy importante, ¿no? El equipo de Orense Sporting Club, pues, está mentalizado en ganar los cinco partidos de local. Esa sería la receta para, pues, clasificar a la fase siguiente, ¿no? Sí, señor. La clasificación hay que mantenerla de local. Ahora, según imágenes, Tomás, que hoy pudimos observar en horas de la mañana, del equipo rival, porque casualmente nos pudimos informar sobre el detalle, el equipo de Norteamérica no es un equipo que tenga figuras... Rebombantes, excluyentes. Por ahí, dos, tres jugadores que tienen condiciones y que en su momento estuvieron en el torneo de la Serie A. Hay una figura, hay un elemento que habilita en este equipo, Norteamérica, de Guayaquil, que ha estado en el fútbol profesional. Hablo de Jefferson Hurtado. Estuvo en el Barcelona, estuvo en el Nacional también. Sí, y de allí, y de allí, para de contar, por allí también divisamos en su nómina, ¿se acuerda usted de Roger Rentería, aquel volante ofensivo que militó en Fuerza Amarilla? Claro, y Rentería estuvo en Fuerza Amarilla. Claro. Está reforzando el plantel, ¿no? Su técnico es Flavio Robato. Es el técnico, amigos televidentes, del equipo guayaquileño, pues, que enfrenta este fin de semana, este viernes, 20 horas en el Estadio 9 de Mayo, al plantel de Orense Sporting Club. En la práctica estuvimos para conversar con los siguientes invitados, que los tenemos acá, en horas de la mañana y tarde, porque practicaron, como ya se había establecido, el día de mañana también habrá práctica, ya se viene la parte futbolística, la cual tendrán que meterle mucho empeño, porque este equipo tiene que estar 100% para el partido de hoy. El equipo de Orense no atreva, Mestre Vientes, no atreva, no quiere dar ventaja y pone ellos a vista con todo para enfrentar a este plantel guayaquileño. Vamos con impresiones, tenemos impresiones de la plantilla de jugadores que la dirige el profesor Armas a continuación. Sí, yo pensé activo en eso, ya estamos a menos de 48 horas, esperemos que todo esto sirva el trabajo que hemos hecho, sirva lo que estamos pensando hacer, lo que tenemos cada quien en su mente, y para la salga de todas las cosas bien en el partido, y se pueda dar el resultado que nosotros queremos. ¿Qué se conoce de Norteamérica? Bueno, en el fútbol hay conocidos, como siempre digo, por lo personal conozco a mucha gente de ahí, me formé con mucha gente de ahí, independiente del Valle, son muy amigos míos, espero que sea un buen resultado para nosotros, sé que ellos van a venir también a buscar un resultado, van a venir a querer pelear, por ahí creo que pienso yo que van a querer ellos ganarnos la mitad de la cancha, y esperamos nosotros ganar la mitad de la cancha, ganar el balón, ganar desde el principio la posición del juego, y de ahí comenzar a anotar. Bueno, tiene jugadores jóvenes, jugadores que tienen buenas condiciones, tuvimos la oportunidad de verle jugar en el partido frente a Guayaquil Sport en la final, en Guayaquil, de tal forma que tenemos ya una idea de lo que es ese equipo, y las precauciones que debemos tomar para evitar cualquier sorpresa, el trabajo conlleva ahí dentro de todas las líneas a mejorar nuestro juego, mejorar cada vez el entendimiento de todos los sectores de la cancha, y de esta manera buscar siempre un resultado positivo frente a un difícil rival como es Norteamérica. ¿Y qué se ha trabajado en la semana para hacer frente a este rival guayaquilillo? Bueno, siempre trabajamos en todos los aspectos, la parte técnica, la parte táctica, la parte física y la parte psicológica también, porque siempre es importante ir motivando, ir metiéndonos de lleno ya en lo que es nuestra responsabilidad, de seguir alcanzando resultados importantes que permitan al equipo ya estar en el primer lugar en la tabla. Yo creo que ese es el objetivo, y como tal seguimos trabajando, siempre repetimos mucho para evitar que se cometan errores. Trabajamos sobre las debilidades que mostramos en el partido anterior, donde pese a las oportunidades de gol que creamos, lastimosamente no pudimos concretar. En eso hemos trabajado muchísimo en estos días, y esperemos que todo ello conlleve a mejorar más la efectividad de nuestros delanteros para asegurar mejores resultados. Bueno, con la bendición de Dios, se está trabajando muy bien. Ha habido mucha seriedad de parte del profe, de parte del grupo. Estamos muy comprometidos, porque sabemos que ahorita, como yo le digo a mis compañeros, tenemos nueve finales que tenemos que ganar, y por eso día a día trabajamos con mucha intensidad, y pensando en sacar puntos aquí en nuestra casa. Tenemos cinco partidos, que esos cinco partidos nos van a dar la pauta para estar entre los primeros. Ya, a eso iba, ¿no? Hay que hacer respetar el feudo de aquí de Macharra, ¿no? Eso son nuestras pretensiones, de hacer respetar nuestra casa, porque sabemos que con estos cinco partidos y arañando cualquier punto afuera, estamos clasificados. ¿Usted qué conoce del equipo norteamericano? Bueno, yo vivo en Guayaquil, pero la verdad que no sé gran cosa de ellos, pero en mi mente tengo de que ahorita todos los rivales son difíciles. Rival fácil no hay, porque si se clasificó de un torneo tan difícil, es porque tienen sus condiciones, pero más que pensar en el trabajo de ellos, pienso en el trabajo de nosotros, que tengo compañeros muy comprometidos, compañeros con buen pie, y pienso que con la bendición de Dios, este equipo va a ser. Lo que dice, amigos televidentes, lo que dice Cisney Nazareno, guardameta de Orense, una gran verdad, ¿no? No hay rival chico. Equipos que han llegado a estas instancias son equipos difíciles, pese a que no cuentan con elementos, elementos de gran nivel, elementos de nombre, este planteo de Norteamérica tendrá que ser un rival que no se lo debe minimizar este viernes en el Estadio 9 de Mayo, ¿no? Pero ahí hay que darle la vuelta a la situación. Norteamérica, cuando ve una nómina, revisa y dice, Blasio, un jugador que ha participado en diferentes equipos a nivel nacional, tiene a Nazareno, Cisney, casualmente, el portero con muy buenas condiciones. Wilson Morales. Claro, si vamos subiendo un poquito más, Wilson Morales, Perlaza y el mismo caso de Mauricio El Podrío Muñoz. O sea, la situación diferente, pero que tiene que marcar diferencia en el campo de juego. Eso es todo. Hay que dejar los tres puntos porque, como usted lo decía, Carlos, son los partidos que corresponden en condición de local y ya, sacando un punto, como ya lo hizo el fin de semana contra Tecniclub, una gran diferencia para la clasificación. Este equipo huelguileño se lo conocía en otrora, en años pasados, como el equipo que jamás tembló. Ah, ese es el equipo. En Norteamérica, sí. Ah, ya. La hacía, pues, la vida imposible, AMLE, Barcelona, Everest, pues, a Deportivo Quito, hablo de años pasados, o sea, de la década de los 50, 60. El equipo que jamás tembló. Hoy, por hoy, pues, a mis estudiantes, venido en horas bajas a nivel de lo que es la segunda categoría en el fútbol ecuatoriano. ¿Tenemos mensajes por acá? Sí, señor. Vamos a compartir. Primero, permítame, antes de que usted vaya con los saludos ya, permítame, como siempre, te lo digo todos los días, si quiere ser parte de la programación, es fácil. Simplemente, ingresas a través de nuestros contactos y redes sociales. Los contactos que ya aparecerán con mi querida Diana, aquí exactamente, en la parte baja, aparecen nuestros contactos y, por supuesto, a través del Facebook, del Twitter, del Instagram y también del YouTube, donde estamos subiendo toda la información de los equipos, en resumidas cuentas, todos los detalles de la programación en general que lo pasamos aquí en la cancha a través de TVO. Me llega un mensaje, dice saludos, muy buen espacio deportivo, muy buen espacio deportivo, éxitos y adelante. Atentamente, familia Uyauri, allá en el bate club. Me imagino que debe ser el arquitecto Freddy Uyauri y su familia que ve pues este espacio deportivo como es en la cancha TV. Permíteme enviar un saludo a mi tía Yolanda Ollola, está aquí en la ciudad de Machala luego de su estadía en la ciudad de Guayaquil. Ella hace normalmente un recorrido entre Guayaquil, Machala y Cantón El Guabo. Hoy está acá en la ciudad de Machala, bueno, en Machala, así que un saludo para ella que nos está observando. Un saludo para mami, para papi y para mi hermana y, por supuesto, como siempre, a suyos televidentes de la programa. Saludos a la familia, ¿no? Sí, señora. Así que toda la familia, observanos. Y a nuestros amigos también, así que si quiere ser parte de la programación, allí están nuestros números, usted nos escribe, nos dice de qué sector, de qué lugar están comunicándose con nosotros y seremos partícipes inmediatamente de sus saludos. Bueno, también a la familia de Puerto Bolívar, a la familia Machalaña, a la que nos ve el cambio, en fin, pues a la familia orense que nos dispensa con la sintonía aquí en TVO Canal 2 y su espacio deportivo en la cancha. Estamos en vivo, amigos televidentes, dígame la hora exacta, William, hoy que estamos miércoles 5 de agosto festejando un año más de independencia de la provincia verde de Esmeraldas. ¿Qué le parece? Un año más de independencia de Esmeraldas, cuna de buenos futbolistas. Espero no equivocarme, Portobelo también está celebrando su día, este día, así que felicidades. Son las 22 horas con 15 minutos, es la hora exacta para continuar con más información aquí en la cancha. ¿Qué le parece si vamos con más información deportiva? Estuvimos también, amigos televidentes, o vamos a entregar el informe de lo que hace el otro equipo ense, Adolución de Fuerza Amarilla, que se alista, se prepara para enfrentarse este sábado a las 16 horas a Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo allá en el estadio de los Reales Tamarindos. Partido difícil, pese a que Liga Deportiva está en los últimos lugares, querrá ganar ese partido para irse alejando del fantasma del descenso. Ya el compromiso, amigos televidentes, el partido con el Manta quedó atrás. Ahora el plantel está enfocado en ganar allá en la tierra de los Reales Tamarindos. Y la preparación sobre todo corresponde a la parte futbolística, que creo que es la que hay que echarle unos ajustes pequeñitos, nada más, porque este equipo está funcionando a la orden del técnico Ángel Grazia. Ahora, falta simplemente ajustar tal vez movimientos, que es uno de los puntos en cancha, tal vez disposición de quién tiene que controlar la pelota, cómo manejarla, cómo hacer cambios de frentes importantes para un partido que tendrá, creo que un punto claro, tendrá libertades, porque Liga Deportiva Viejo siempre te deja jugar y eso para un equipo de costa, un equipo del llano, también le da mucho agrado tener la pelota y manejarla. No es tan presionante como lo que hace Manta del Delfín, usted lo ha visto a Delfín en condición de local, cómo presiona, cómo hace ese pressing. Liga de Puerto Viejo tiene otro trabajo o fundamenta otro tipo de trabajo cuando tiene la pelota. A eso hay que sacarle provecho con los buenos jugadores que tiene hoy por hoy el equipo de fuerza. La noche de ayer amigos del Vimpis ya fueron habilitados elementos como el volante carrilero por la zurda, hago referencia de Ángel Gracia y también de Luis García, atacante que viene de River, ya fueron habilitados y si el profesor Gracia estima conveniente podrán hacerlos ejecutar este sábado frente al equipo de la Capira allá en los Reales Tamaritos. Le cuento el caso de Luis García, él estuvo haciendo un trabajo aparte, Luis García, sí, un trabajo aparte, el caso de Gracia trabajó con el equipo pero cuando ya hizo fútbol el técnico ya tiene normalmente parados sus dos planteles, el titular y como podemos decir los jugadores que forman parte de la suplencia, él no lo tomó en cuenta para lo que se practicó en lo que le manifiesto, pero el caso de Luis García haciendo trabajos aparte con dos o tres jugadores que también quieren ingresar al plantel parece que va a ser un poco complicado ya la dirigencia ha manifestado. nos solicitaron los jugadores que querían y aquí están puestos en la mesa. No se olvide también del uruguayo Francisco Vega Sosa que espera también su chance, su oportunidad para debutar con la divisa del plantel aurinegro. Ya todo depende de Gracia, tiene elementos para escoger y además él deberá planificar el partido frente a Liga Portobio es el tiempo que repetimos está en una situación agobiante, no precaria en las últimas casillas del fútbol ecuatoriano. Miren William, amigos televidentes las partidas que se vienen las fechas que restan van a ser verdaderas finales tanto en la parte de arriba como en la parte del descenso equipos que están en la lucha unos por ascender y otros por no descender a la segunda categoría. Liga de Portobio es un equipo casualmente que está de mitad de tabla hacia abajo será esos equipos como siempre te manifestamos los que van a incomodar los que te van a molestar en condición de visitante cuando supuestamente a veces uno dice ya los tres puntos están ganados en condición de local y este será un equipo que en condición de local también querrá ratificar no su momento pero por lo menos dejar en claro que siempre va a ser este es el equipo la capira estoy bien la capira el equipo de siempre así que bueno hay que poner en práctica la situación que habíamos manifestado y el profesor Ángel Gracia tendrá toda la responsabilidad sobre todo con sus dirigidos de traer los tres puntos ahora sí son esenciales en la primera fase me quedaron debiendo cuando para mí no sé para otros que observamos el partido ustedes lo estuvieron transmitiendo nosotros lo pudimos observar porque lo transmitieron a nivel nacional que fue uno de los partidos donde mejor jugó el plantel para mí sacó a los marcadores los volantes tuvieron participación ganaba dos por cero luego se cambió el marcador y terminó dos por dos entonces yo creo que hay una de las situaciones que ahora esperemos ya sea favorable con esos resultados que no se pudieran sacar antes y ahora en esta fase ya se los está de los seis puntos en disputa con Ligue Porto Viejo se ha ganado cuatro hablamos de la primera etapa del fútbol de la CB lo tiene de ahí Fuerza Amarilla pues amigos televidentes al equipo de la Capira equipo que está pues con sangre en el ojo querrá ganar ese partido a Fuerza Amarilla que ha sido un rival difícil en esta temporada tenemos invitados usted ayer trabajó hizo una entrevista con el presidente del cuadro Aurinegro habló del señor Fabián Ailar que nos cuenta detalles de cómo está la apilitación del señor Gracia y del futbolista que se me escapa Luis García correcto vamos con la nota aquí en la cancha TV bueno los jugadores vienen ya entrenando teníamos la contratación de Ángel sino que no se daban las cosas por su involucración con River que pertenece a River Ángel Gracia Ángel Gracia llegamos a un acuerdo con Mario Canessa y bueno ya nos han dado la facilidad de prestarnos entonces él ya en estos días ya está habilitado y está listo también para que el cuerpo técnico vea si es necesario en este partido o en el siguiente partido ya lo puede usar que bueno claro considerando a Víctor Chengalman a Víctor considerando a los jugadores Francisco Vega Sosa y a May Rodríguez que ya tuvo la oportunidad de debutar frente a Manta Fútbol Club tenemos buenos jugadores hemos buscado en los puestos que ha dicho el profesor Gracia marcador derecho marcador izquierdo volante por fuera volante de estrellación y eso y un delantero más por izquierda entonces con eso podemos terminar hasta el final del año esperando la bendición de Dios que todo nos salga bien y ganar los partidos para con eso también sumar y buscar ese ansiado subida a la serie con ese sueño llegar a la serie mayor a la serie de privilegios los delanteros se afirma Luis García Luis García está afirmado con el club ya habilitado mañana en la ecuatoriana de fútbol con Gracia que son los únicos dos que van a ser habilitados y quedamos listos con el plantel de 30 jugadores bien queremos agradecer también la gentileza de Milton Lillipú Guerrero el hombre que ahí hizo las entrevistas hombre de la radio hombre de casa William Silva pues usted lo invitó para que sea parte también de este espacio deportivo como es en la cancha el mundialista Milton Lillipú Guerrero también se bautiza aquí en nuestro espacio deportivo es que el camarógrafo estaba haciendo todo el trabajo el camarógrafo estaba preguntando entonces nos los encontramos por ahí haciendo cubriendo notas también que es importante para su medio y así que lo invitamos para ser partícipe de nuestro programa que le parece si estamos invitando nuevamente a que se reporten con nosotros mi querida Dianita están nuestros contactos usted tiene saludos yo también tengo saludos para irnos ya al corte comercial saludamos en el barrio González Rubio a la guapísima Doris Campo Verde Vidal escuchando y viendo pues este espacio deportivo también a una de las eficientes empleas judiciales allá de la corte provincial de justicia de la abogada Betty Párraga Manavita provincia de Barcelona Sporting Club nos ve también subdesilio este espacio deportivo como es en la cancha TV bueno pero acá tengo reportaje y el reportaje además de de lo que nos están observando nos están enviando las imágenes es nuestro buen amigo Carlos Armando Valarezo el hombre el hombre duro de la pelota chica y la pelota grande el hombre del Matasuegra así que se llama su equipo el Matasuegra así que un saludo ¿qué nombre? ¿el Matasuegra? Matasuegra ese es el equipo de él y del señor Javier Armijo así que un saludo para Carlos Armando Valarezo que nos está observando así que saludos para ustedes muchas gracias por estar con la sintonía en esta noche aquí en en este espacio como es en la cancha TV hacemos una pausa de los televidentes luego seguimos con más aquí en este espacio deportivo Gredi Hogar le ofrece la más variada gama de motos en las marcas Honda, Suzuki Shinera y Tundra Ranger, Motor 1 Sukida en todos los modelos aprovechen nuestra gran promoción por la compra al contado de las motos Kinky 200 Ranger 250 y Pulsan le regalamos un fantástico casco la matrícula totalmente gratis y un año de garantía que locura no busque más en Kinky Hogar encontrará la moto de su sueño también tenemos cocinas refrigeradoras y electrodomésticos en general venga venga y visítenos en nuestro almacén ubicado en las calles Paes entre 25 de junio y Sucre almacenes Crepio Hogar Crepio Hogar cambiará en la cancha 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 toda la información deportiva lunes a viernes 22 horas todo en deporte orense nacional e internacional con las mejores voces abogado carlos aguirre galán y el licenciado william silva oyola solamente por tv oro canal 2 encuéntranos en las redes sociales como en la cancha tv correcto vamos a ir correcto estamos de regreso con ustedes muchísimas gracias y Anita es oportuna para darnos el paso al momento preciso cuando estamos de regreso con más en la cancha queremos reiterar el saludo para carlos valarezo así que mire es en vivo exactamente son las 10.26 en la noche así que para que usted disfrute de la programación haciendo lo que nos agrada simplemente presentando lo más destacado del deporte ya se vienen goles así que esperen un ratito nada más el triunfo de river el triunfo de river yo creo que ya se coronó campeón pero eso ya lo vamos a confirmar todo lo que corresponde a la copa libertadores también si por acá lo seguimos tenemos más notas más entrevistas con gente de fuerza amarilla vamos a escuchar amigos televidentes a Fernando Fajardo y Maes Rodríguez el elemento que entró bien en su debut frente al Manta un elemento que le pone esa magia especial ese toque de pelota esa pausa que necesita un equipo de fútbol William Silva ahora un volante como Fajardo que viene haciendo goles y también viene haciendo su trabajo que es de la parte de contención y siempre pasando la pelota los que mejor saben y uno de ellos es Maes Rodríguez aquí vienen a continuación sabe un detalle que me gusta la idea de que fuerza amarilla tiene volantes de buen pie John García Fernando Fajardo Yangelo Carrillo el mismo pues Maes Rodríguez porque no Jesús Preciado que cuando retrocede se convierte en un volante de enganche en el equipo pues de fuerza amarilla en el caso de Preciado tiene un jugador muy dúctil y con diferentes características además de ser de esos jugadores que tienen una inyección increíble para ir al ataque también tienen ese jugador que hace la pausa y que toca como usted lo dice tiene muchas muchas y buenas características yo creo que eso de haberlo retenido luego de que esa participación que quiso hacer en otro equipo de la serie B ha sido una opción fundamental para que este plantel por este costado por izquierda tenga un jugador que ahora con Ángel Gracia yo creo que va a ser una dupla pero fenomenal esperemos realmente entre de buena manera vamos con inversiones de elementos de fuerza amarilla bueno sí creo que falta siempre haciendo duro y todos los equipos que están en campeonato de su futuro y bueno vinieron a meterse atrás consiguieron un penal y se pusieron adelante pero nosotros con esfuerzo pudimos alcanzar el empate bueno queríamos el truco pero ya no se consiguió y ahora es que seguir trabajando a los otros y pensar en en el portavilla y aceptar un resultado positivo claro porque en la primera esta fase jugó bien bueno sí estábamos bien hasta hasta que hicieron el penal creo que vamos un poquito pero ya en el segundo tiempo salimos juntos a empatar le quiero ganar pero como le digo fue un empate y eso ya quedó atrás ahora hay que seguir trabajando esta semana y pensar en el equipo lo mismo lo importante es que sumamos lo que estamos pensando en casa es que sacar los tres puntos porque bueno siempre es bueno sumar no nos pegamos de los de arriba y bueno y ahora tenemos que pensar en el equipo de Puerto Viejo para estar arriba de la tabla y poder soltar en el ascenso en el partido y con su ingreso le dimos empezar en la marca empezar en el puesto de volante pero atrás no era la idea de mantener un poco la pelota el manta ya en esos momentos se metió un poco atrás no había mucho espacio así que tendemos que abrir un poco más la cancha así que lo pidió el profe así que se logró el empate que estaba muy complicado de ahí fue un partido muy complicado como lo van a ser todos todos van a ser todos a finales va a ser complicado porque todos están peleando por algo si no es por la parte de arriba en la zona del descenso pero nosotros tenemos que mentalizarnos en ir a ganar todos los partidos para poder estar en la gano con su tercera semana de trabajo ¿en qué puede ayudar la unión que mantiene el equipo? toda la unión es lo más importante el equipo se ve fuerte con confianza se ve unido nosotros hemos venido a aportar lo que hemos llegado y eso es lo que vamos a tratar de hacer de poder un granito de arena para lo que es Fuerza Amarilla para lo que nos trajeron así que ojalá que que se nos den las cosas bien a todos los que hemos llegado a los que están acá de que ser un solo grupo y poder llegar a los santos excelente Mario Rodríguez junto a nosotros aquí en la cancha dando sus impresiones de lo que ha sido este trabajo con el plantel ya tuvo un minutito se engancha yo creo que por ahí hay que ir comprendiéndose mejor con él decía yo en el comentario del partido en sí cuando ingresó May Rodríguez él estaba pidiendo la pelota comenzó a generar fútbol pero como que la tendencia de esto de seguir dándosela y entregándosela a García fue uno de los puntos que hizo de que el profesor Ángel Gracia saque de la cancha a García y ya le dé toda la responsabilidad a May Rodríguez eso va a ir con el transcurso de los partidos y minutos Carlos creo que van a ir congeniéndose de mejor manera y se va a armar un medio campo sobre todo muy exquisito con el toco de la pelota indudable William Silva indudable que a medida que pasen los partidos a fecha jugada pues el futbolista se va sentando más en el plantel tengo mensajes saludos para Glenn Rivera hombre pues también multifacético de Orense Sporting Club permítame nuevamente ratificar a lo que usted dice multifacético el hombre nos da todas las facilidades cuando estamos en los entrenamientos en los partidos toda la facilidad así que a Don Glenn un saludo cordialísimo de este espacio en la cancha bien la seguimos usted tiene pues un compendio de goles claro y su resumen de goles un compendio de los mejores goles que se han dado en la jornada sí señor en esta jornada se vienen los goles mi querida Diana y aquí va el compacto con uno de los partidos de esta jornada y la final entre el Bayern y el encuentro contra Real Madrid bueno este compromiso terminó uno por cero gol de Lewandowski en el torneo Audi este torneo que se disputa en Alemania ahí está el gol de Lewandowski el pase gana la posición del portero que iba cerrando la acción con sus piernas y pone la primera y única del partido con ello el equipo del Bayern y su técnico que realmente hay que considerarlo creo que es uno de los si no es el mejor uno de los mejores del planeta porque por ahí hay varios varios que también hacen una buena labor el caso de Guardiola Pec Guardiola luego del gol celebra con sus jugadores y ya lo vamos a observar Lewandowski poniendo ahí está oiga es impresionante los gimnasios que hay en estos estadios ahora se viene otro partido otro partido otro compromiso y este es entre Barcelona y el deje ver por acá es el Roma sí Roma el partido que se disputó en horas de la tarde y noche en Europa este marcador 3 por 0 el primero Neymar a un pase bien realizado de parte de Messi un pase largo recepta saca al portero sencillo y la toca un pase a la red un golazo de Neymar el que sabe sabe con la pelota el que sabe sabe Luis Enrique ahí está otro de los jugadores canteranos y que luego se convirtieron en técnicos en el plantel ahí está la celebración de el brasileño nuevamente el pase ahí está es Messi un sudamericano por otro sudamericano es que hay un baje de pelota una recepción de pelota bien realizada aquí hay un problemita no problemita un problema grande entre Messi y el central de este equipo ahí es rarísimo verlo a Messi discutir en la cancha se acuerda cuando Valencia un día se molestó tanto por una entrada y lo tomó del cuello usted va a ver ahí va la toma lo toma del cuello se molesta lo cabecea hubo una situación y el árbitro tuvo que decidir con una tarjeta amarilla para cada uno bueno para mí era roja para ambos si debería ser ahí el juez muy tibio en su decisión como refri en la cancha amigos viene el gol de Messi ahora le toca al argentino poner una de las conquistas en este torneo acá en un amistoso que se presentó en horas de la tarde y noche casualmente en Europa y el gol bien efectuado un toque como siempre le gusta al equipo manejar la pelota tocar, tocar, llegar con facilidad le regresan al esférico parece que es Neymar el que le regresa una de las recepciones a Messi y él lo pone un ángulo complicadísimo como siempre lo sabe hacer este jugador el gol al puro estilo del Lionel Messi oye y este es un golazo que golazo eso es para ponerlo pues en un cuadro de oro usted lo conoce a este caballero sí póngale nombre y apellido se llama Rakitic aquí está sí señor el volante que el año anterior se vinculó al plantel luego de una participación estupenda en otro de los equipos españoles Barcelona lo tomó en cuenta y es una de las cartas fundamentales con la salida de Xavi Alonso perdón de Xavi que ya no está en el plantel Xavi Alonso es de otro equipo casualmente el Real Madrid Xavi ya no está en el plantel está en un equipo de Qatar ahora le toca toda la responsabilidad de él de ser el que maneje las acciones ahora este equipo ya hace rato viene cubriéndolo con jugadores con mucha importancia en el medio campo este volante que hizo un golazo en este resumen de goles esperemos que los amigos televidentes hayan disfrutado todos esos goles ese arsenal de goles que trajo un compendio William Silva para que el amigo televidente disfrute aquí en la cancha TV arreglamos la hora exacta William marcamos la hora 10 con 36 la hora exacta en el país un saludo ah ya muy bien permítame enviar un saludo a uno de nuestros colaboradores y usted se va a preguntar si estamos acá está Dianita está Roberto y compañía uno de nuestros colaboradores que se encargó de hacer la parte de producción del promo que estamos difundiendo en la cancha la voz de en la cancha es mi buen amigo Leonardo Ordoñez a su familia muchísimas gracias él nos está observando así que un saludo para él gracias por ser parte también de esta programa excelente locutor si señor el nombre le cuento le cuento que el hombre le encanta la música le encanta la música urbana la música juvenil y por supuesto comparte en las mañanas a través de Radio Candela así que a partir de las 9 no de las 8 de la mañana lo puedes disfrutar hasta las 11 de la mañana y por acá la seguimos la seguimos con más en la entrada deportiva ya estamos en el tramo final de la cancha que le parece si vamos con algo de baloncesto algo de baloncesto amigos televidentes aquí en Machal hay un club que se llama La Academia equipo que lo dirige pues el guayaquileño el monitor Gabriel González allí vemos las imágenes este equipo pues que repetimos se llama Club La Academia ojo que no es este regentado por Fedeoro el club lo fundó el guayaquileño Gabriel Vermego tiene elementos importantes jugadores que han formado parte de la selección de El Oro y ha reforzado a clubes nacionales tanto pues como Uruguay y el club triple L de Cuenca en los torneos que se han jugado pues a nivel nacional tanto en masculino como en femenino oiga al no tener cancha propia para entrenar usted sabe porque siempre es dificultoso Federación Deportiva de El Oro con sus canchas que están fuera del estadio 9 de Mayo ahí observamos la práctica de los deportistas que están queriendo también ganar un espacio en lo que respecta a esta disciplina que no es que no se le tome mucho en cuenta sino que simplemente como que ese respaldo que necesita de parte del compromiso de los medios de comunicación de difundirlo por ejemplo aquí está el entrenador haciendo su trabajo con los chicos y ya vamos a tener también impresiones de él Gabucho Bermeo es el nombre del técnico de este club ojo Club La Academia que pues como decimos anteriormente a los televidentes ha reforzado pues a las selecciones jorenses con deportistas tanto a nivel femenino como masculino vamos con la nota la entrevista con Gabucho Bermeo pues que nos cuenta detalles como nació este club llamado La Academia aquí en Machala bueno estamos buenas tardes gracias por la invitación si este ya La Academia es un sueño hecho realidad hemos trabajado con esto ya hace como 4 años con algunos nombres de clubes que nos han ayudado pero ya estamos directamente como La Academia Sporting Club trabajamos en las instalaciones de la esplanada del estadio Modelo gracias a la presidenta que nos facilitó las canchas el estadio 9 de mayo así es así es así es el estadio 9 de mayo bueno este participamos en últimos torneos aquí con en Asobáje en Guayaquil venimos participando ya 3 años un torneo de invitación del municipio de Guayaquil con la fundación Caballito Ceballos obteniendo títulos y medallas el último logro del equipo fue que quedamos campeones en la categoría senior femenina en Fedele y Bore y nos fuimos a jugar el torneo nacional Amanda bueno quedamos en quinto puesto algo relativamente histórico porque ningún equipo femenino había llegado tan lejos en la instancia de un nacional a partir de Fedele y Bore ya profe ¿en cuántas categorías trabaja usted? bueno estamos trabajando a partir de los 6 años se puede decir que estamos en unas 4 categorías entre masculino y femenino estamos trabajando desde 6 años hasta muchachos de 18 años contamos con equipo senior ya este ahora estamos trabajando en las divisiones más pequeñitas normalmente trabajaba yo desde los 10, 11 años pero ahora ya tenemos un poquito de gente de muchachos de 6 años 5 años donde estamos empezando los femeninos para ellos ya ¿usted qué opina profesor de el basquetbol lorense? como usted es guayaquileña ¿no? sí ¿qué opinión le venís el basquetbol lorense? bueno te voy a decir una cosa el basquetbol lorense es una gran cantera hay mucho material humano para trabajar bien este habría más que todo trabajar a nivel dirigencial yo creo que hace falta una escuela de dirigentes más que de entrenadores pero de ahí este el material humano de los jugadores yo creo que es 10 sobre 10 los últimos torneos de los últimos 10 años el oro ha subido bastante a nivel de baloncesto tanto femenino como masculino no puedes esperar que un equipo quede campeón todos los años ¿no? pero pero se ha venido dando que están quedando por lo menos anualmente dos categorías campeones nacionales o ya llegando entre los cuatro mejores del Ecuador que eso es bastante decirlo ¿no? allí amigos turbientes el informe del basquetbol ¿no? deporte muy bonito el basquetbol William si es atractivo muchos gustan de esta disciplina sobre todo por sus movimientos la parte también de encestar que no es fácil ¿no? no es fácil hay que hay que estar ahí para tener esa técnica ¿no? la técnica para realizar jugadas de dos de tres hablando de la puntuación que son esenciales en lo que corresponde al basquet recuerdo amigos televidentes los años 80 dice Machala pues añorado cuando el coliseo era abarrotado de gente amante del basquetbol equipos como Rocaya cc clan milan atleti club banco central que partidos llenazos impresionantes en esos años allá en el coliseo de deportes Machala hoy pues tan medio menos en lo que es la disciplina del basquetbol hay que recordar que el año anterior con lo que fue la parte femenina en Santa María Fuerza Amarilla tuvo una participación excelente se retomó nuevamente ese compromiso de que el basquet se ha tomado en cuenta y que la afición vaya y llene este escenario deportivo como usted lo dice que hace años no tenía ese esa señalazo esos llenos y ese respaldo de la gente para el basquet bueno se lo utilizaba para otras disciplinas otras actividades pero bueno el basquet en la parte esencial y también el año anterior con los chicos en la parte masculina pero bueno esperemos que este año también haya otro compromiso especial de parte de ellos y de que lo importante nombre a más del nombre de los clubes sea de la provincia tenemos más invitadas claro y por supuesto viene Shakira Enríquez y Valerie Párraga que son dos chicas que vienen a ser parte también de todos estos entrenamientos ellas tienen casualmente una un currículum especial porque han estado militando en varios planteles claro Shakira Enríquez defendió a Triple L de Cuenca y la chica Párraga a Uruguay de Guayaquil en el campeonato femenino de basquetbol entonces estamos con Shakira y también con Valerie a continuación aquí en la cancha desde los 14 años ya ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción pues jugando basquet? mi mayor satisfacción pues ¿qué le puedo decir? en el basquet torneos títulos campeonatos cuatro años campeona seguido por el oro también aquí con el profesor Gabriel todos los partidos campeonatos que hemos tenido por las afueras hemos quedado campeones Shakira ¿qué tal es la experiencia de haber jugado en el campeonato nacional de basquet en el club triple L de Cuenca? pues es una experiencia muy bonita ahí uno va aprendiendo de las demás y pues ya dos años seguidos voy jugando Liga Nascente bueno comencé jugando en la escuela y él me dijo que venga a jugar con él y entonces él me comenzó a entrenar entrenar y enseñar muchas cosas y fue así como fue creciendo en el baloncés ¿cómo te desempeñas en el campo de juego? en posiciones juego de pivot y de alegre ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción jugando basquet? tu mayor alegría campeonato de torneos bueno en realidad a reforzar algunos clubes todos los torneos son cada experiencia una experiencia más vivida recién terminé jugando con el club uruguay de guayas y fue también una bonita experiencia campeonato nacional con el oro con el oro con Gabriel con pasajes y algunos clubes correcto por acá ya la seguimos por acá conversamos de que este club nutre y forma a grandes basquetbolistas forenses si se escuchó uruguay de guayaquil y la otra chica a triple L de cuenca si triple L de cuenca gracias Yanita nuevamente para ella gracias Diana por acá queríamos le habíamos pedido a Diana un instante para que nos pueda informar del resultado final del compromiso entre River y Tigres no pudo el cuadro de Tigres mexicano con el caso de Guerrón no estuvo en la cancha Guerrón en el primer tiempo lo que pudimos observar estuvo en la banca él había manifestado muchos detalles sobre todo en el caso de querer estar en este partido podría haber sido su segunda final digo si lo ganaba porque ya lo hizo con Liga Deportiva Universitaria de Quito en su momento así que no se pudo el caso del fútbol mexicano que hoy podía haber tenido la carta fundamental de ser campeón se cerró esa puerta y es River Play el equipo uno de los equipos con más popularidad también en el fútbol mundial yo creo que hay que manifestarlo en Sudamérica y en Argentina con la lucha con Boca Junior es un equipo siempre favorito y que está disputando los mejores puestos hoy ese puesto dice con nombre y apellido River Play campeón de la Copa Libertadores de América es el tercer intento fallido amigos televidentes de que un equipo mexicano quiera pues ganar ser dueño de la Copa Libertadores de América que les esquiva les esquiva equipos como Chivas en el 2011 y en el 2011 se me escapa el otro equipo mexicano que intentó llegar también y llevarse la Copa Libertadores de América ¿no? tres veces ha llegado a las finales hablo del fútbol mexicano y las tres veces han sido fallidas siempre tienen una gran participación por la combinación de jugadores que ingresan a estos planteles mexicanos me dice un hincha un amigo hincha me decía esperemos que la Comebol el año que viene no invite a los equipos mexicanos porque siempre que enfrentan a planteles ecuatorianos los eliminan pero lo que pasa es que ahí las invitaciones Carlos no corresponden simplemente a la invitación porque los necesitas y los requieres sino es por la parte económica que impulsan los mexicanos cada vez que los invitas sino porque se los invita para una Copa América o porque se los invita en una Copa Confederaciones porque ellos en lo que corresponde a la parte económica de los medios de comunicación que manejan casualmente varios equipos ponen una gran cantidad de dinero así que nuevamente ratificamos River Play campeón campeón y merecido merecido porque hizo un gran trabajo con un equipo hoy que lo observamos así en el primer tiempo que no tuvo casi mucho que realizar en ofensiva pero ahí tuvo una jugada clarita de gol en el cuadro de Tigres pero cuando le dejaron un espacio a los delanteros de River marcaron la primera conquista del partido y que llevaba la apertura a un compromiso mucho más de ida y vuelta así que River Play campeón excelente excelente el sello del equipo de Matasuegra ratificamos ese saludo ellos están junto al equipo de Rocaya si mal no recuerdo parece que me confundo con el equipo pero Matasuegra está en ese grupo para lo que será la participación de la Liga Ciudad de Machala así que para ellos que también participan en este torneo que estaremos difundiendo también imágenes y todo como corresponde de las mejores figuras esperemos que el señor Valareso también cumpla a cabalidad y lo tengamos aquí en la cancha en TVO nos vamos si señor nada más a nuestro 20 le hacemos la cordial invitación para que nos entonice mañana con más de la actividad deportiva de mi parte hasta mañana pasen bien